Presenta ANCAP ZARANDÍ DEL GÍ El ministro de Canadería, Agricultura y Pesca se reunió ayer la Comisión Departamental de Seguridad Rural. Para Carlos Uriarte, esta es la mejor que funciona en el país, ahora bajo la órbita de su ministerio. Bueno, esta fue una reunión de la Comisión Departamental de Seguridad de Durazno, que funcionan habitualmente, mensualmente, y esta es una de las que mejor funcionan en el país. Y nosotros vinimos como un oyente más para ver la funcionalidad y sobre todo informarnos de primera mano de la situación de seguridad, qué medidas, qué herramientas se están implementando, compartir un poco en qué están otras herramientas que se están aplicando en otras partes del país. Y ponerlos al tanto que la Comisión Departamental es parte de la Comisión Nacional, de la Comisión Honoraria Nacional de Seguridad, que uno de los cambios que se implementó junto con el Ministerio del Interior, es que hoy funciona en el ámbito del Ministerio de Ganadería. Antes funcionaba en el Ministerio del Interior. Y que la que lo dirige es nuestra directora general, la directora general del Ministerio, la doctora Fernanda Maldonado, y la secretaría, yo les comentaba, está en mi despacho. Eso de alguna manera demuestra el compromiso que tiene este gobierno con el tema de seguridad rural. Al ser consultado sobre el abejeato, dijo que el tema es tan preocupante como los daños que provocan los perros. Si bien a esta altura del año se han registrado la misma cantidad que todo el año pasado, es notoria la disminución en casos en los últimos meses. Ministro, ¿el abejeato sigue siendo la mayor preocupación por parte de los productores? A ver, el adjetivo de mayor no sé, porque debe de andar a los ponchazos con los daños que provocan los perros. Y capaz que tenemos menos herramientas todavía para combatir los perros, que es lo que tenemos. Hemos avanzado mucho más en lo que es el abejeato. Y creo que estamos justamente en una zona en la cual los resultados se están viendo. Se han bajado los indicadores. Por más que este año, según lo que nos mostraba la gente la jefatura de policía, llevan un número bastante apreciable de abejeatos, pero los han reducido ahora, en los últimos meses. Ojalá el resto del año lo puedan ser. Para promediar, porque hoy nomás ya van casi todos, a esta altura del año ya van casi todos los abejeatos que se registraron el año pasado. Posteriormente destacó la articulación existente en Durazno entre público y privado, incursionando en el uso de la tecnología disponible, como un dron y el WhatsApp. Sí, yo quiero mencionar, en primer lugar, la articulación que hay entre público y privado. O sea, la jefatura trabajando con los productores, las gremiales trabajando con los productores. Acá habían tres, cuatro gremiales del departamento. Todos involucrados en el tema. Ese es el primer aspecto. Y después empezar a incursionar en el uso de tecnologías disponibles, como es el WhatsApp. Algo muy sencillo. Pero ellos fueron de los primeros que crearon un grupo de WhatsApp que lo entregan más de 400 productores. Que es realmente una vía muy efectiva para la comunicación, de dónde suceden los problemas y con la comisaría, para que rápidamente se puedan tomar acciones. Después, usted mencionaba el tema del dron. Los productores han apoyado económicamente para poder adquirir un dron, que no es cualquier dron, es un dron importante, que tiene desplazamiento y una capacidad de filmación muy potente. Y eso habla de lo mismo, la articulación público-privada. Esa es una herramienta que nosotros entendemos debería ser replicada en otras partes del país. Incluso con drones que hoy hay, más potentes todavía. Que van a reducir costos de desplazamiento, ser más efectivos, generar más pruebas. Y la otra herramienta que se está utilizando también mucho, y que por lo que escuché la van a ampliar, es la colocación de cámaras. El Ministerio de Galadría, Agricultura y Pesca y el Correos mantuvieron reuniones para que las caravanas vuelvan a ser distribuidas precisamente por el Correos. Por ahora, es un borrador, dijo Uriarte. Ministro, los identificadores que usa el canado, las caravanas, ¿van a volver a ser distribuidas por el Correos? Estamos en eso, no sé, anda en rápida la noticia, pero justamente ayer nos reunimos con las autoridades nuevas del Correo para tratar un borrador de un convenio. Y bueno, pasar problemas que hubo en el pasado, que dificultaron la distribución. Y la verdad que era un servicio que todos los productores nos sentíamos muy cómodos, muy orgullosos, parecía que estábamos realmente avanzando en el tema. Y cuando ese servicio se truncó, realmente se nos hizo la noche. Pero gracias al compromiso del funcionariado del Ministerio de Ganadería que se puso la tarea y la responsabilidad a los hombros y arriba de lo que tienen que hacer, la desempeñaron muy bien. El daño no fue peor. Por eso, en esta instancia, queremos aliviarle a nuestros funcionarios del Ministerio porque realmente sabemos que se trata de una extra tarea a todo lo que hacen, pero lo vamos a hacer en formas distintas previendo que lo que pasó no vuelva a pasar. Y las autoridades nuevas del Correo lo saben muy bien, están comprometidos, entonces va a haber parte de las funciones que antes hacía todo el Correo que las va a seguir haciendo el Ministerio. Pero la distribución y la recepción de los de uno probablemente las vuelva a hacer y si Dios quiere las vuelva a hacer. El Correo y en esto además vamos a estar mejorando el uso de los fondos públicos. De una mejor manera y con un mejor servicio al público. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, minimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Gauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Ahora y Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Se viene otro gran remate. Domingo 9 de agosto, hora 13, en cancha de tenis del Club Sarandí. Con todos los protocolos sanitarios. Muebles y útiles nuevos usados. Liquidación de mobiliario de un comercio céntrico. Y cientos de oportunidades. Remata, Guillermo Abella. Consulta el 099-60-3350. Si tu sueño es cantar y tenés entre 15 y 30 años, esta es tu oportunidad. Cantar me gusta. Llega el certamen que premia la voz duraznense. Inscribite, beneficia a una institución del departamento y gana la grabación de Udemo, un videoclip y una sesión fotográfica. Informes e inscripciones en la Oficina de la Juventud. 4362-1316 o al 092-221-950. Llegó la hora de que brilles. Produce Oficina de la Juventud. Intendencia de Durazno. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Gí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Con el objetivo de recorrer el país en bicicleta, Gonzalo Rodríguez estuvo aquí en Sarandí del Gí. Él vive en Salinas, ya ha recorrido varios departamentos. La pandemia lo detuvo algunos meses, pero ahora retomó su camino. Sí, efectivamente, sí, ya voy a unos cuantos departamentos. Maldonado, La Valleja, Rocha, Flores, Florida. Y bueno, ahora vamos por Durazno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo llegaste a Sarandí del Gí? A Sarandí del Gí llegué hace dos días aproximadamente. ¿De dónde sos, Gonzalo? Yo soy de Canelones. ¿De Canelones? Sí, de Ciudad de la Costa, de Salinas. Ajá. De ayer. Bueno, llevas unos cuantos kilómetros ya. Sí, sí, sí. Salí en noviembre del año pasado y fui haciendo varios parantes por diferentes motivos. Y bueno, en esos diferentes parantes fui haciendo algún pesito para financiar el viaje. Ajá. Y bueno, el objetivo es recorrer todo Uruguay entero y ir conociendo pueblito a pueblito, ¿no? Que es lo que me interesa porque ahí en ese pueblito a pueblito uno conoce la realidad de la gente que uno no llega desde las ciudades, ¿no? Y aparte que conoce gente nueva y para ellos también es algo nuevo porque es una experiencia nueva que conocen también. Que está bueno. Gonzalo, decime, ¿andás solo? Sí, sí, viajo solo por ahora. En un futuro me gustaría viajar con un perrito. Ah, mirá. Pero, está, por ahora sí, viajo solo, sí. Ajá. Este, nadie me ha sido mi locura por ahora. Gonzalo, bueno, ¿qué cosa te han llamado la atención del interior del interior, digamos, de nuestro país? El interior, sobre todo, el interés de la gente que te ve y viene y te pregunta, te da una mano. Más allá de los paisajes, porque los paisajes, en todos lados tenemos paisajes y es lindo, ¿no? Recorder los paisajes, pero yo sobre todo lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Lo de la gente, la solidaridad de la gente y cómo se arrima la gente a ver de dónde venís y qué estás haciendo, algo nuevo. Y, bueno, tal, los pueblitos, sobre todo, los pueblos, así como Sarambíes y allí, está muy bueno también. Y te agarró la pandemia en pleno, justamente, en los viajes, ¿cómo ha podido ir llevando esa situación? Sí, mirá, la pandemia me agarró en, yo estaba en Florida y recién arrancó el 13 de marzo y, bueno, decidí venir, darme la vuelta para mi casa. Ahí hice tres meses de inquietud y, bueno, cuando vi que ya estaba avanzando un poco la cosa, decidí arrancar otra vez. Supuestamente, ahora no estoy muy informado, pero supuestamente está como rebrotando la cuestión. Es que igual, yo, dentro de todo, llevo mis cuidados, ¿viste? Llevo tapabocas siempre, el alcohol, el que lo llevo ahí a mano también, es que la distancia la mantengo, todo lo mismo. Igual pienso que uno es menos propenso a agarrarse ese tipo de cosas, estando en el campo, que en una ciudad. Yo vivo en la ciudad de la costa allá, que ahora es donde más estaba peor la cosa, ¿no? Claro, claro. Donde hay mucho más casos, me sentía mucho más vulnerable allá que en el campo. En el interior, claro. En el interior, exacto. Bueno, me decía que vendés alguna de esas cosas como para ir financiando el viaje. Sí, vendo algunas artesanías, vendo, ¿cómo es? Macramé, pulsanitas de macramé. Vendo unos cuadritos también, cuadritos, algunos temáticos gruguayos con animales y flores de acá, de Uruguay. Y otros que son retratos, retratos de acá también, de personajes por ahora de acá, de Uruguay. Está bien. Y bueno, acá hay alguna cosita de otra, también soy tatuador, entonces cuando sale algún tatuajecito, agua. Ya lo aprovechás. También pinto, hago murales y esas cosas y bueno, me revuelvo. Está bien. Gonzalo, hoy se van a decir, ¿de aquí para dónde te vas? Bueno, destino ahora, mañana, es arrancar para Carmen, ¿puede ser? Sí. Carmen. 45 kilómetros de aquí. 45 kilómetros hasta Carmen y bueno, subir después hasta San José, ¿puede ser? San José. San José y después La Paloma. Está bien. La Paloma y bueno, San Miguel y el Polanco después. Está bien. Soy lo que por ahora el de Durán. Amigas y amigos, en la noticia, si lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, no se encuentran únicamente en las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias. Presentó Ancap Sarandit El Z.